Y un proyecto de ley para reparar a quienes resultaron afectados por acción de las minas antipersonales. Se está discutiendo en el Senado, queremos profundizar en este tema. Hay otras cosas que también queremos hablar, pero partamos con eso. Estamos acá con el senador Alejandro Guillermo, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Germán. Muchas gracias. A ver, esto, si no me equivoco, por ahí en mayo se reunieron con el entonces ministro Arenas. En efecto. Exactamente, en la Comisión de Defensa. Y al parecer avanzó muy bien. Hubo cambio, ministro. ¿Qué ha pasado entre medio con este proceso? Mira, el problema está en lo siguiente. Chile ha suscrito todos los tratados internacionales para erradicar el uso de ciertas armas como las minas antipersonales. Y tenemos mucho poblamiento en la zona extremo sur y en el extremo norte, sobre todo por los conflictos con los países vecinos de la década de los 70 principalmente. Y mucha gente quedó dañada, pero hubo por lo menos unos 182 o 184 personas que sufrieron daños terribles como perder los brazos, quedar ciego, perder las piernas, etc. Y por lo tanto, todas las compensaciones, que es una especie de seguro por el accidente o atención médica, no cubren el gran problema que les dejó de por vida. Y por lo tanto, en la Comisión de Defensa hemos llegado al consenso, los cinco senadores, que aquí a daños permanentes e inhabilitantes corresponden una pensión de gracia permanente. Y eso es lo que hemos chocado con el gobierno. Nosotros hicimos una consulta al Ministerio de Defensa, en esa época estaba Jorge Burgo, desgraciadamente no tuvo resultado del gobierno la gestión que él hizo, en eso vino, insistimos que fuera el Ministro Arenas para explicárselo personalmente, se lo explicamos, pero desgraciadamente el Ministro Arenas a las dos semanas perdió el cargo, nunca recibimos la respuesta a si el gobierno estaba dispuesto, porque la Comisión ha puesto como condición para aprobar la ley, que haya una indemnización de por vida a las personas afectadas. Y todavía estamos esperando, van pasando los meses, Chile ahora en noviembre asume la presidencia de toda esta agrupación, de esta convención, y el próximo año se hace un encuentro en Chile. Todo lo que fue los acuerdos de Oslo o de Ottawa deberían ser reflejados en nuestra política, y estamos a la deuda. Pero si el concepto de reparación ha estado tan en boga, se ha discutido tanto, incluso ha sido tan aceptado a nivel transversal, ¿por qué esto estaría costando tanto que se acepte por parte del gobierno? ¿Que se acepte un tema de discusiones, de voluntad, o que no ha estado el tiempo simplemente para poder sacar esto adelante? ¿Por dónde pasaría? Probablemente porque ha habido tantos problemas que la atención de los ministros ha estado en otras cosas, quiero pensar que es eso, pero por otro lado, tú comprendes que un país que además quiere presidir y dar cátedra sobre estas materias, no puede llegar a la convención sin haber resuelto su propio problema con las personas que injustamente, porque son personas que eran agricultores o pequeños ganaderos, o personas que iban transitando sin haber estado involucrados, nada ilícito, han quedado marcadas para toda su vida, y por consiguiente el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de los daños que causó, porque esto fue una política de Estado en un momento de vulnerabilidad en nuestras fronteras frente a los vecinos, eran malos momentos, y por consiguiente se tiene que hacer cargo, además de terminar la erradicación. Felizmente en mi región Atopagata se ha avanzado mucho, pero falta todavía erica para Inacota, y todavía queda un poquito pendiente en la zona de Magallanes, en eso se ha avanzado, en el desminado, pero también hay que hacerse cargo de las personas que sufrieron las consecuencias de esas minas antipersonales. ¿Espera que el Ministro Valdés vaya a la Comisión nuevamente, o simplemente quiere retomar el tema? Nos basta que nos diga, mire, de acuerdo, es razonable lo que estamos pidiendo, está en conformidad con lo que Chile firma, y nosotros los chilenos firmamos todo, pero usted ve que después entre la firma y la práctica hay ciertas distancias, aquí hay que ser más consistente y el gobierno está perdiendo el tiempo, porque nosotros tenemos frenado el proyecto hasta que llegue la respuesta del Ministro de Hacienda. Ahora, cambiando de tema entre el dicho y hecho, hay mucha distancia en el Parlamento, con lo que ha ocurrido estos últimos días, si vemos, por ejemplo, las declaraciones tras el Fiscal Nacional, tras lo del Contralor, ¿qué está ocurriendo internamente ahí? En el de pasillo, porque parece que es tomada a nivel de pasillo que a nivel tan puro. Sí, bueno, claro, es lo que uno llama en la cocina. Lo que pasa es que en el caso del Contralor, yo creo que hubo error político en el manejo del proceso, y al final pagó la persona. Rajevich, un profesional que tiene su carrera, a mí no entender, más o menos aclaró algunas dudas que algunos teníamos a propósito de unas becas. El hecho de que haya tenido cercanía o no con un partido político, no me parece que los políticos puedan cuestionar eso o verlo eso como un defecto. De hecho, algunos parlamentarios reclamaban, decían que una vez incluso donó dinero para una campaña, y ahora resulta que estamos precisamente pidiendo que las personas donen recursos como personas naturales, pero descalifican a alguien que lo ha hecho alguna vez, medio ridículo, ¿no? O que los políticos estén considerando que es un factor en contra para acceder a ciertos cargos a haber tenido proximidad política. Grandes contralores en Chile como don Arturo Elwin o don Enrique Silva Sima, supieron siempre diferenciar. Lo que se requiere es independencia de criterio, saber aplicar la ley, ser riguroso, no ceder a las presiones. Eso es lo que se requiere, esa es la independencia, no que tenga compromiso político, ideológico en el fondo, porque todos los tenemos, no nos engañemos. Pero ahí hubo mal manejo y se llegó a una situación desgraciadamente que redundó en una derrota política para el gobierno y además en un daño personal a una persona injustificadamente. Pero en el caso de los fiscales yo creo que el gobierno primero corrió los nombres, dejó que circularan, los partidos se enamoraron la idea, aparentemente, dicen, entre los partidos se empezó a producir una cierta proximidad en torno a ciertos nombres que creyeron que les podría significar un mejor trato, más político, dicen algunos, a todos estos juicios. ¿Solo trato político? Claro, un juicio político, ¿no es cierto? Un trato diferente. Además, pensaron los políticos, yo no estoy diciendo que haya sido necesario, no estoy diciendo que haya sido así, pero se enamoraron de ciertos nombres porque vieron ahí una posible solución política a los juicios que hay sobre el tema dinero política. Pero la presidenta nombró a una persona que no está en esa línea. Primero, muy lejano a los partidos, lo que es positivo, por cierto, porque tiene que dar garantía de que la justicia se va a aplicar. Yo creo que eso no está... Respetando, sí, los derechos y la presunción de inocencia porque ha habido demasiada exposición a los medios de comunicación, demasiada filtración. Eso también hay que frenarlo porque eso también desacredita a la justicia, porque es un castigo que puede terminar siendo injusto. Por otro lado, no solo está fuera de los circuitos de los partidos, es una persona de carrera. Y yo creo que me parece bien que se busque gente que tiene experiencia y carrera en el servicio público. ¿Usted votaría a favor por a voto? Porque estoy mirando con mucha simpatía su nombramiento, precisamente por su distancia con los partidos políticos, y en segundo lugar porque es una persona de carrera. Ahora, quiero tener más precisión acerca de qué piensa hacer para mejorar la lucha contra el delito, porque tenemos demasiados casos de criminales que andan libres, incluso condenados, nadie tiene una explicación a eso. Falta más juicio crítico, yo creo que en la fiscalía, de hecho, casi todos los fiscales están súper bien evaluados, y no creo que sea una percepción que coincida con la opinión de la ciudadanía. Y lo otro que tiene que ser más eficaz y abrirse más a ser más innovador es la forma de luchar contra el delito, sobre todo el manejo de la inteligencia, la coordinación de la información que tienen los fiscales, los jueces, las policías, de manera de poder tomar mejores decisiones, porque a veces los jueces toman decisiones sin tener todos los antecedentes a la vista, y eso permite que muchas veces personas con prontuario, pero resulta que el juez al momento de tomar su decisión no tenía todos esos antecedentes. Hay mucho que mejorar, y por lo tanto se requiere también de él un plan y una estrategia muy clara de cómo mejorar significativamente la lucha contra el delito. Lo que pasa es que su argumento, en cierto sentido, dice relación con algo que dijo Renovación Nacional, el Partido Socialista y varios. ¿Qué pasa con el PPD? Es como que fuera por bloques esta cosa. Bueno, hubo aparentemente conversaciones entre los partidos y había, como digo, más simpatía por otros candidatos que piensan los partidos que les daban más garantía, pero yo creo que precisamente que no haya sido uno de esos nombres nos da más garantía a todos los chilenos. Así es que me parece que estén molestos es saludable. ¿Sí? Sí, claro. Aquí hay que darle garantía no a los partidos, no a los políticos. Habla bien de la Presidente. Yo estoy hablando que le dé garantía a los chilenos y que tengan certeza de que ese fiscal que ha sido nombrado va a ser y aplicará la ley con todo el rigor que corresponda en la parte investigativa. Los jueces son los que aplican la sanción. O sea, que el PP se moleste. Pero a mí me parece que mientras más lejos los partidos, sobre todo en esta pasada, mejor. Entonces, si es más lejos los partidos, entremos en ese tema. ¿Por qué si los partidos se tienen que mantener tan lejos existe la opción de que puedan entrevistarse con los candidatos? No, eso es normal que tú converses porque tienes que sondear al candidato. Es normal, para sondear al candidato. No, no, claro, porque ¿cómo tomas tú una decisión si no conoces a la persona que vota? Ahora que sea abierto, que se entrevisten con todos para que se armen una imagen y además que ellos declaren ante la Comisión de Constitución cuáles son sus planes. O sea, mira, aquí no hay nada escondido ni ilícito. El Congreso es para hablar, es para conversar, es para debatir. Y por lo tanto, tú tienes que participar de un nombramiento. En este caso, a diferencia del Contralor, la Corte Suprema ha investigado a estas personas, las ha entrevistado, les ha preguntado cómo abordarían ellos la lucha contra el crimen. Y ellos, por lo tanto, han llegado a un convencimiento y hacen una lista de cinco nombres. La Presidenta tiene que hacer lo mismo y el Congreso lo mismo. No puedes llegar y votar a ciega sobre un determinado nombre. Lo que pasa es que, a diferencia de nombramientos anteriores, fiscal, control, en fin, estamos viviendo un escenario político complejo por las acusaciones, los procesos, en fin, que se están llevando adelante. Claramente para la ciudadanía, que se discuta esto en el Parlamento, que van a elegir a la persona que eventualmente puede llevar las causas que pueden involucrar a los mismos parlamentarios, que en alguno de esos se están incluso, van a decir que se van a abstener, generó un ruido que claramente era diferente a la vez anterior. ¿Debiese en este proceso haberse manejado un poco distinto a nivel político? Por eso se lo pregunto directamente, para evitar esas suspicacias que se han generado públicamente. Mira, lo que pasa es que hoy día todo desperta suspicacia. Para ser sincero, no hay manera de evitarlo. A mí no me parece que falta el conversar. Lo que sí creo es que hay que asegurarse que la persona que sea designada tenga distancia a los partidos. Y el señor que propuso a la Presidenta de la República, este señor Abbott, no tiene vinculaciones con partidos. Yo creo que eso ya es un punto a favor. Ahora, podrán surgir otros hechos, porque siempre aquí empieza a aparecer de todo, gente que cuenta cosas, que tuvo malas experiencias, y también las cuenta. Y ahí tendremos una opinión no fundada. Pero para partir este proceso de selección, a mí me da garantía el hecho de que sea una persona que los partidos no esperaban. O sea, no es que es el que les gusta más. Pero es que así tiene que ser. Porque incluso a mí mismo me da más garantía alguien que me juzgue imparcialmente, si es un juez. Y que me investigue con todo el celo de la ley, porque eso habla de mi honra, en la medida que es confiable el fiscal y es confiable el juez. Entonces no hay nada que temer. Por eso es que me parece bien, y no lo digo con sarcasmo. Como lo digo, qué bueno que a los políticos no les guste el nombre. Pero tampoco conozco a nadie que haya dicho que este señor está descalificado a priori. Entonces probablemente se van a tener que comer la pastilla. Ahora, el que se abstengan algunos, ¿es solo un gesto o tiene una implicancia real al interior de una votación de este tipo? No, tiene una señal importante. La ciudadanía, yo creo que ve... Yo creo que lo de Carlos Montes es distinto, porque Carlos, yo creo que fue un poco exceso de celo de él, de excluirse porque el hijo es fiscal. Si el hijo no está siendo postulado, si hubiese estado postulado al hijo, le creo. Pero no es el caso, es otro fiscal. Pero bueno, Carlos es medio jesuítico para sus cosas, y está bien, lo respeto. Pero me parece razonable que personas que están siendo procesadas o que están siendo investigadas, por el bien de la opinión pública y de la transparencia del proceso de elección, se obtengan. Creo que ha sido correcto lo que han decidido algunos colegas. Ahora, hoy día veía unas declaraciones de Camilo Escalona que señalaba que en el caso del Contralor, lo que ocurrió genera que una especie de un antes y un después. Que el sistema de elección del Contralor se pudiese haber puesto... No, no dejo esas palabras, pero uno lo puede traducir como en jaque, en términos de lo que viene más adelante. Porque un cargo tan importante que se haya parado de la forma en cómo se paró, puede generar problemas a posterior. ¿Usted cree que se generó un precedente con esta elección de Contralor y que a lo mejor hay que hacer algunos cambios, hacer algunos mejoramientos para no dañar ese proceso específicamente? Sí, yo creo que en general cuando tú nombras un miembro de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional o un Contralor o el Fiscal Nacional, es bueno buscar figuras que estén más allá del bien y del mal. O sea, no que no tengan necesariamente alguna simpatía política o alguna tendencia, sino que hayan manifestado independencia de criterio, juicio riguroso, respeto a la ley, respeto a los valores y que sea firme, de carácter. Esa persona le da garantías a todo y por lo tanto hay que buscar figuras que puedan obtener votos cruzados. No digo que necesariamente consenso, pero una alta votación mayoritaria, cómoda y no con un determinado sector. Eso le da garantía a toda la ciudadanía y le da más fuerza a las instituciones que están bastante debilitadas, dicho sea de paso, en nuestro país. Por lo tanto, por el bien de la República, buscar esas figuras que están más arriba del hombre común, por decirlo así, y que despiertan respeto entre todos los sectores. Eso le da mucho más solidez. Yo espero que con el señor Abbott ocurra eso. Lo que no pasó con el Contralor. Con el Contralor. Yo creo que además también creo que influye un poco el manejo un poco apresurado o insistir en un nombre que ya había despertado en el sondeo previo cierta distancia. Ahora, digamos también que Contralor se han visto como cinco nombres y parece que no se encuentra consenso para ninguno o mayoría para ninguno. Ahí tenemos un problema también. Pero lo que sí yo le exigiría al gobierno y a la oposición que ese mismo rigor que aplicaron con el Contralor lo apliquen cuando se designan miembros de la Corte Suprema o cuando se designan miembros del Tribunal Constitucional. La última elección de miembro del Tribunal Constitucional fue vergonzoso. Porque el Tribunal Constitucional, en todas partes del mundo, son juristas de alto prestigio, expertos en el derecho público. Y de pronto aquí aparece un exdiputado que está cesante o este otro que era asesor de un determinado partido, incluso sin las especialidades respectivas, y aparece como en el también uno tú, entonces ahora me toca a mí. Esa repartija que representa el Tribunal Constitucional, yo lo he criticado muchas veces. Y me parece que eso es una mala forma de hacer política. En estos cargos hay que buscar criterios de Estado. Senador Alejandro Gómez, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias Germán. Que estén muy bien.